El blog tiene muchos vídeos. Tiene 230 o por ahí. Y lo que les pido a ustedes es que como hay tantos vídeos y seguramente algunos de esos tienen que ver con aquellas cosas que ustedes buscan, es necesario que vean el índice porque hay vídeos de todo tipo de patologías. Del TOC, de las fobias, de las agorafobias, de las claustrofobias, del yo, de la neurosis, de la psicosis, de todo tipo de patologías. Y de otros muchos temas, sobre la pareja hay varias, sobre el amor hay varias, sobre el enamoramiento hay varios, sobre, por ejemplo, sobre la anoresia, sobre la bulimia también hay, etcétera, etcétera. Sobre la juventud, sobre las situaciones de la vida problemáticas hay vídeos, por ejemplo, sobre la depresión hay tres o cuatro. Es bueno que ustedes lo vean al índice para encontrar aquellos vídeos que conectan con su situación y que en ese momento pueden serle útiles para escucharlo y pensar un poco y avanzar o que le ayuden a superar el problema que ustedes tienen. Ya saben ustedes que el lema de este blog es transformarte para transformar el mundo. No se trata de hacer vídeos para salir yo aquí guapo o feo o sabiendo mucho o sabiendo poco. No, el blog está hecho para ofrecer algo a ustedes que les sirva para su vida. O sea, tiene una finalidad práctica, una finalidad diaria, cotidiana, que ayuda en lo diario y en lo cotidiano. Bueno, pues esto, y yo les animo a ver esto y a buscar porque hay tantos que a lo mejor ustedes a veces tienen un problema y me dicen, ay, pues ¿dónde encontraré un vídeo sobre este problema? Si usted depende del índice, yo no sé cuál será su problema, pero es que hay casi de todo, hay sobre las adiciones, hay de casi todo. Porque claro, ya llevamos con este blog creo que ocho o diez años. Y claro, tengan en cuenta que cada... Ahora José Luis y yo, que está ahí, el técnico que está aquí conmigo, nos reunimos en sesiones de grabación. En esas sesiones de grabación yo grabo, habiéndolo preparado previamente, cuatro vídeos. Y esos cuatro vídeos luego los vamos poniendo a lo largo del mes. Antes lo hacíamos de otra manera, ahora lo hacemos así. Y son vídeos que yo trabajo, que yo preparo, pensando en cosas que a ustedes les pueden ayudar. No preparo temas, temas así que diga, bueno, esto es una cosa que no le interesa a nadie. No, preparo temas que a ustedes les puedan ayudar. Por tanto, busquen los temas que ustedes necesitan en ese momento. Viendo el índice y haciendo ahí un poquito de trabajo por su parte para hacer esa búsqueda. Esa búsqueda buena. Bien, miren, este vídeo que voy a grabar ahora está dirigido, como ya he hecho varios, a los psicólogos y psiquiatras jóvenes. Fundamentalmente, luego también a todas las personas que tienen, que quieren adquirir una cultura, una formación y un interés sobre ciertos temas y que quieren entenderlo. Y les voy a hablar de la terapia, de la terapia, y les diré lo siguiente, miren, esto que le voy a decir es muy práctico. Esto es lo que sucede en la realidad. Esto no me lo invento yo. Esto es lo que sucede con los pacientes en las consultas diariamente. Pero yo lo voy a esquematizar para que ustedes lo entiendan. Miren, hay diversas etapas, diversos estadíos en un proceso terapéutico. El primer estadío es como, es un estadío que se presenta de una forma fragmentada. Por tanto, podemos hablar de un estadío fragmentado, de una etapa donde se da la fragmentación. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú recibes a un paciente, durante un tiempo, la realidad que el paciente te trae es fragmentada. Por ejemplo, a lo mejor, imagínense que se habla de angustias que la persona tiene, de su mundo interior. Te habla de su trabajo, te habla de su relación con su pareja, de sus hijos, o de un montón de cosas. Pero todo eso, todo eso te lo da de una forma fragmentada. En una sesión a lo mejor te habla de una cosa, en otra de otra, o en otra, o te habla en una de varias cosas. Y es una realidad fragmentada. Por tanto, el terapeuta, durante un tiempo, en su mente, tiene una realidad fragmentada. ¿Qué quiere decir esto? Que si el terapeuta tiene paciencia y es un buen terapeuta, tendrá que ir a partir de esa realidad fragmentada, haciéndose una idea cada vez mejor de quién es aquella persona que tiene delante, para poder ir luego, en una segunda etapa, ir cogiendo toda esa realidad fragmentada, se va uniendo, como si fuera un puzzle que ya se va uniendo y se va haciendo, y entonces nos da la cara de la personalidad, la personalidad de ese ser humano que tenemos delante. Esto es, digamos, la primera etapa es una realidad fragmentada, la segunda etapa es una realidad unitaria, ya está unida, ya está conectada, ya está imbricada, una con la otra. Pero luego hay otra cosa, además, en esto. Podemos hablar también de una realidad consciente y de una realidad inconsciente. En la primera fase de una terapia, que puede durar más o menos dependiendo qué profundidad tiene esa terapia, si es una terapia más focal, más sobre un aspecto concreto, o si es una terapia donde trabajamos sobre toda la personalidad del paciente, y no solamente sobre lo que nos trae del presente, sino de su pasado, de su historia, de su subjetividad. Entonces, dependiendo de qué terapia estemos haciendo con ese paciente, vamos a tener una realidad fragmentada y unitaria más o menos acabada, más o menos amplia, más o menos profunda, donde llega un momento en que tenemos que conectar con el inconsciente. Todo eso que el paciente nos va contando tiene una parte consciente, que nos la está poniendo delante, pero una parte inconsciente. ¿Qué es lo inconsciente? Lo inconsciente es aquello que hemos reprimido y hemos albergado, hemos puesto en ese lugar, en esa caverna, en esa especie de sótano, donde metemos todos esos trapos sucios o limpios, pero que los reprimimos y los dejamos ahí. Y esa realidad inconsciente tiene que ver con muchos acontecimientos de nuestra vida, con muchos sucesos, que tenemos que entrar ahí en esa caverna para ir sacando todo eso, e irlo conociendo, e irlo mirando, e irlo reconociendo, e irlo entendiendo. El terapeuta tiene la obligación de ayudar con su interpretación, con sus subrayados, con sus propuestas terapéuticas, a entender todo ese material que va apareciendo en la sesión. En este caso ya, no de una realidad fragmentada, sino de una realidad unitaria, que nos habla de una especie de proyecto que se ha ido realizando en la vida de ese paciente y que ha dado lugar a esa persona que tenemos delante. Por tanto, a ver, al principio hay que tener paciencia. Somos terapeutas, no somos seres que van ahí a prisa, a prisa, a prisa, corriendo. No, nuestro trabajo requiere paciencia, requiere tranquilidad, requiere sosiego. Entonces, en esa primera fase de la realidad fragmentada, tenemos que ir viendo a ver qué nos está queriendo decir esta persona, qué material nos ha traído, qué tiene que ver esto con su vida. Y vamos así, tomando diversas partes, diversas realidades fragmentadas, que la intentamos entender, que luego vamos acoplando, vamos uniendo, y vamos encontrando el sentido más amplio, más global, de la historia de esa persona. Y luego tenemos que encontrar todo aquello que hay detrás de lo consciente, la conexión que tiene lo consciente con lo inconsciente, porque muchas veces la explicación de las patologías de los pacientes está en ese lugar que llamamos inconsciente. Por ejemplo, les pondré un ejemplo. Vamos a ver, una persona tiene una agorafobia, una agorafobia y tiene miedo, pues cuando sale a la calle siente miedo, estoy pensando ahora mismo en una mujer, tiene miedo, y bueno, eso es la parte consciente que el paciente no trae, nos habla de sus angustias al salir de la calle, nos habla que no tiene ganas de salir, nos habla que cuando sale se siente como muy angustiada o muy temerosa o muy inhibida o muy atacada, pensar que la gente le mira y le ataca y cree que están pensando de ella lo peor, eso es lo que el paciente nos trae, eso es la parte consciente. Pero, nosotros como terapeutas que también trabajamos con lo inconsciente, tenemos que preguntarnos, bueno, y esto que el paciente nos trae, ¿de dónde sale? ¿Cómo se ha producido esto? ¿Por qué a esta persona le ocurren estas cosas y a otras no? Y si vamos analizando, vamos profundizando en la historia y en la subjetividad del paciente, poco a poco vamos a llegar a esa caverna, a ese lugar de lo inconsciente y de ahí vamos a sacar un montón de cosas que nos van a dar la clave de lo que le está ocurriendo. Por ejemplo, esta paciente de la que le hablo, esta paciente ha vivido en un clima familiar donde su madre era una persona, ¿cómo le diría yo? Pues, a ver, hay una palabra que no me sale ahora que esta mujer dice, bueno, que es así como la persona que lo ama a todo, esa es la palabra, pero no me sale ahora mismo. Y luego ha tenido un padre muy autoritario, un padre muy autoritario, una madre muy carente, muy poca cosa, con una personalidad muy patológica también, que no ha tenido la capacidad de ser una madre constructiva, una buena madre con una personalidad equilibrada que ha podido ofrecer a su hija, pues una relación que a ella misma también le haya producido equilibrio. Entonces, esta mujer, la paciente, pues ha creado, ha albergado dentro de ese inconsciente mucha inseguridad, mucho miedo, mucha dificultad para construir una identidad, mucha dificultad para verse ella misma con un interior bien construido que pudiera sentirse segura ante la vida. No, no ha construido eso. Por tanto, es una paciente que al salir a la calle es como salir a un lugar desconocido, a un lugar que evoca soledad, que evoca tristeza, que evoca como las situaciones que en su infancia ella se ha sentido en el vínculo con esa madre muy desprotegida y muy como casi siendo ella más madre que la propia madre. Entonces, todo esto, si nos damos cuenta, estamos hablando de que hay un proceso donde poco a poco vamos conectando las realidades fragmentadas y parciales, vamos construyendo cada vez esquemas de realidad más amplio donde se van conectando y no solamente vamos creando sistemas de realidad fragmentada, conectada, sino que consciente, sino que esa realidad consciente que puede ser muy amplia y de muy diversos temas la vamos analizando la historia de ese paciente y llegamos hasta su infancia y vemos que ahí ha habido una realidad reprimida y que se ha albergado en el consciente y la podemos conectar con la parte consciente. Por ejemplo, le pondré otro ejemplo, a ver, vamos a ver, una mujer, una mujer muy nerviosa, nerviosa que salta en el sillón, vamos, es tan nerviosa que casi puede estar en el sillón saltando de ansiedad y de angustia. ¿Por qué? ¿Por qué esa persona es así? ¿Por qué esa persona sufre de la angustia que siente y de la ansiedad que siente y de la... todo lo vive con mucha prisa, con mucha sedad, con mucho perfeccionismo, con muchas... que está ahí, está siempre sufriendo, queriendo hacer aquello, pero al mismo tiempo tiene dudas, pero al mismo tiempo se cabrea, pero al mismo tiempo siente rabia, pero al mismo tiempo quiere acabarlo rápidamente, todo lo puede... ¿Por qué todo eso se ha producido? Mire, cuando esta paciente es una mujer de unos... de mediana edad, me habla de su... de su familia, es que está más claro que el agua para mí. Su madre no tiene capacidad maternal ninguna, ni capacidad de relación ninguna, ni capacidad de... de... de acoger a esa mujer ninguna, pero ni la tiene ahora, cuando me la ve su madre, es un auténtico desastre, desastre, desastre. Esta mujer con esa madre ha tenido una relación malísima, no se ha sentido, no se ha sentido como si dijéramos en una relación bonita, agradable, donde haya sentido el cariño y el amor de su madre y su madre le haya hecho entender las cosas, con cariño y su madre le haya ayudado a comprenderse a sí misma, a comprender el mundo y a aceptarse y a ver su realidad y a que su narcisismo, su necesidad de relación, su necesidad de identidad, sean bien construidas. No, porque esa madre ha carecido de todo eso. todo eso ha provocado que en la paciente no se haya construido una especie de edificio interior que es la personalidad bueno. Su padre, un hombre que producí en ella miedos, muchos miedos, muchos miedos. Siempre le estaba diciendo que las cosas que hacía estaban mal, que tenía que hacerlas mejor, que tenía que hacer más, que tenía que... nunca aceptaba que esta mujer había hecho algo bueno, algo bien, algo que le fuera satisfactorio. Siempre le reñía, siempre le decía que aquello había que hacerlo de otra manera, que aquello había que hacerlo mejor. Cuando en realidad esta mujer pues hace las cosas bastante bien, con ese nerviosismo y todo incluso, pero intenta hacerlo bastante bien. Pues toda esa angustia procede de un caos. Es una familia caótica, caótica, y ella ha albergado en su entero un caos y ese caos que está ahí con montones de ideas, con montones de sentimientos, con montones de afectos contradictorios, fragmentados, agresivos, que no le hacen tener una identidad y una personalidad que ella pueda querer y amarse sanamente a sí misma, sino que produce como un odio hacia sí misma porque ella se ve mal a sí misma a partir de todo esto y se ataca a sí misma. Todo eso produce mucha ansiedad, mucha angustia, mucha sobresaltada está sobresaltada continuamente. Bueno, entonces, vemos cómo todo lo que era fragmentado en un principio con esta paciente, yo lo he ido poco a poco uniendo, se ha producido una especie de conexión, de conexión para el entendimiento y para la comprensión y poco a poco esa comprensión que yo he tenido de esa paciente, luego uniendo todo esto que la paciente me trae consciente a todo lo que hemos ido trabajando y que estaba en su inconsciente, hemos ido conectando todo eso, le hemos dado un sentido, todo eso ha tenido un sentido, ha adquirido un sentido y fruto de eso la terapia va por rezando y va entrando, va yendo de etapas de realidad con más sentido con más conexión más unidas y por tanto con más sentido es como si tenemos un mueble que nos lo traen por partes y tenemos que unirlo si ese mueble tiene imagínese que tiene cuatro bloques diferentes pues a lo mejor cogemos un bloque y lo montamos cogemos el segundo bloque y lo montamos cogemos el tercer bloque y el cuarto y lo montamos pero mientras nosotros estamos montando el primer bloque no tenemos una idea de conjunto la idea de conjunto la vamos a tener cuando veamos los cuatro bloques entendamos lo que son veamos como y luego tendremos la idea el concepto de ese mueble o de lo que sea de conjunto cuando ya hemos hemos montado las cuatro partes digamos de ese mueble o de ese instrumento de ese aparato de lo que sea bien por tanto yo le diría a ustedes a los psicólogos psiquiatra jóvenes tenemos que tener paciencia tenemos que estar en un proceso de construcción de la realidad de ese paciente la construcción de toda su vida y eso exige una escucha atenta un trabajo de comprensión es decir de conexión de las diferentes realidades sentimientos acontecimientos procesos que se han dado en la vida de esa persona eso lo vamos haciendo poco a poco poco a poco y poco a poco podemos ofrecer a ese paciente ideas interpretaciones que el paciente puede utilizar para conectar todo eso y entenderlo bien y en la medida en que se va dando esa comprensión y ese sentido el paciente va mejorando mejorando sí ¿por qué? porque el caos que era su vida se va convirtiendo vamos pasando del caos al orden al orden y ese orden en su personalidad hace que la persona se sienta mejor y pueda afrontar las cosas de su vida con más garantías de salud mental y con un mayor una mayor capacidad para todos y nosotros estamos en ese proceso para construir todo ese edificio de la restaurar construir ese edificio de la personalidad del paciente pasando por esas diversas etapas pacientemente y sin querer precipitar las cosas sin querer precipitar las cosas no precipitamos las cosas hay que decir a estos pacientes que vienen con el ellogan más aprisa más aprisa muy propio de esta sociedad que hemos creado de competitividad absurda de competitividad destructiva hay que decirle a esos pacientes hay que crearle poco a poco la idea de que las cosas se van a hacer poco a poco y se van a hacer sin prisas y se van a hacer sin ansiedad y se van a hacer sin angustia en la medida de lo posible para que el paciente entienda que esa prisa que nos trae es un síntoma más de su problemática y que no podemos solucionar en un mes aquello que requiere tres meses y estos señores pacientes de digo psicólogos o psiquiatras de cualquier tendencia que van diciendo por ahí ah no nosotros solucionamos esto en cinco sesiones nosotros solucionamos esto en tres meses nosotros oiga mire para decir eso cuando una persona dice eso un profesional es que sabe muy poca psicopatología es que sabe un poco de la personalidad es que tiene es que ha estudiado es que no ha entendido nada no ha entendido nada la salud mental debe poco a poco ir adquiriendo en nuestra sociedad la importancia que debe tener dedicamos mucho tiempo y mucho interés a la salud física bueno pues la salud mental tener una personalidad equilibrada es importantísimo en la vida toda la patología que hay en nosotros nos trastoca nos deteriora nos hace tener malas relaciones nos hace ser peores ciudadanos peores personas peores maridos o mujeres peores amigos peores de todo por tanto la salud mental tiene que ser una asignatura importantísima dentro de la vida y ojo lo que le voy a decir hay que invertir en la salud mental sí porque la mayoría de la gente mire invierte en una casa invierte en un coche invierte en un viaje invierte en 50.000 cosas sin embargo luego cuando llega una terapia no quiere invertir quiere seguir a cortarla rápida hay mucha gente que quiere cortarla pronto que dice bueno no pues no es así no se puede hacer hay veces hay terapias hay terapias hay problemáticas que se pueden solucionar digamos en un corto espacio de tiempo pero hay otras que son muy globales y muy que están ya como muy enraizadas desde hace muchos años en esa persona y que no se pueden solucionar así tan rápidamente ni mucho menos y por tanto los terapeutas estos que dicen que ellos solucionan en cuatro días en cuatro sesiones o en dos meses es una barbaridad no hagan ustedes mucho caso a esta gente que son que no tienen formación suficiente para decir decir las cosas como las dice un profesional bien formado y con mucha experiencia esto es lo que lo que puedo decirle a los terapeutas psicólogos y psiquiatras jóvenes que que tengan paciencia y que formarse bien en este trabajo requiere mucho mucho esfuerzo requiere mucha dedicación y requiere mucho estudio y que no es un trabajo fácil que es un trabajo complejo que requiere lo mejor de nosotros mismos bueno nada más gracias por su atención gracias 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 Gracias.